Hola, esto es Surcos de Jazz, el canal donde hablamos sobre discos de jazz y hablamos en tu idioma, en español. Hablamos sobre discos, hablamos sobre músicos, hablamos sobre música, sobre historia, sobre estilos y de vez en cuando hablamos sobre otras cosas. Les cuento que este programa es especial, bueno, primero que nada porque voy a mencionar que pasamos los 1500 suscriptores, lo que está muy bien, les agradezco el apoyo, ¿sí? Así que seguimos creciendo sin prisa pero sin pausa en este canal tan dedicado a un tema que puede ser incluso considerado de nicho, ¿sí? Como es el jazz. Y también es especial porque voy a responder una, al menos una, tal vez dos, pero voy a responder una o parte de una de las preguntas más habituales que me hacen en el canal, que es respecto al sistema, respecto al equipo de audio que tengo, respecto a cómo escucho música. Voy a partir por lo digital, ¿sí? Yo sé que hablo mucho de vinilos acá, que nos concentramos bastante en vinilos, pero también hablo de compact discs, ¿sí? De hecho quería hablarles de este compact disc, espero alcanzar a hablar sobre este compact disc que compré no hace mucho tiempo, que es de Ron Carter y Jim Hall. Es un dúo, obviamente, es muy especial, son un par de músicos de una trayectoria y un peso específico increíble en cada uno de sus instrumentos que dejaron un enorme legado. Ron Carter todavía está con nosotros, Jim Hall ya nos dejó. Pero voy a hablar respecto a compact disc y tal como dice el título del video, voy a hablar de por qué escucho compact disc en un Blu-ray, ¿sí? Este Blu-ray. Este es un Blu-ray Sony. Muy barato, entre 50 y 100 dólares, no sé, unos 80, 90, por ahí yo creo. Pero este modelo, particularmente el que tengo acá, son todos muy parecidos, hay muchos pequeñitos de estos muy parecidos, no sé si tienen diferencias sustanciales, yo creo que no, yo creo que cambia el modelo según zona geográfica solamente. Pero este es el BDP-S3500, ¿sí? Y aquí dice que es... este es para mercado latinoamericano, hecho en Malasia, ¿sí? Este Sony Blu-ray tiene distintas funciones, por supuesto, como habitualmente tiene el Blu-ray, y dentro de ellas lee DVD y, por cierto, también lee compact disc, ¿sí? Lo tendencioso del título es el hecho de que yo no lo ocupo en rigor para... o no lo ocupo solamente, exclusivamente para escuchar compact disc, porque lo ocupo realmente como transporte. ¿Qué es un transporte? Un transporte es un dispositivo que solamente lee, mediante el láser, la información digital que está contenida en el soporte, que es el compact disc. ¿Qué es lo que no hace? No hace la conversión digital análoga, ¿sí? El transporte solamente recibe la información y la guarda y la ordena. Yo, particularmente, tengo la costumbre, en general, de tener dispositivos individuales o dedicados, como también se les llama, para cada uno de los procesos de la cadena. Y, en general, dentro de mi vida, suelo tener también dispositivos específicos dedicados. Yo soy bastante enemigo de los que son todo en uno, de los que permiten hacer muchas cosas, porque si se estropea, si se echa a perder una de las partes de esa cadena o de ese equipo, hay que cambiarlo por completo. Entonces, no es un buen negocio, considero yo, tener un equipo que tenga muchas funciones, sino que soy mucho más partidario de tener equipos dedicados que vayan armando una cadena. Por otro lado, permite probar cosas nuevas. Finalmente, uno tiene que deshacerse, vender o regalar, o ya verá lo que hace con el que tenía anteriormente, y puede probar algo nuevo sin tener que cambiar la cadena completa, solamente cambiando ese dispositivo dedicado en específico. Entonces, yo tengo un transporte en específico, que es ese Blu-ray, y tengo un DAC en específico, que yo ya mostré en un video anterior, que es el Sheet Modi 3 Plus, el que tiene el Sheet AKM todavía, que me deja muy satisfecho. Y luego de ahí, eso se va al amplificador, que es un amplificador que no tiene DAC. Entonces, tengo esas tres partes de la cadena separadas. Y la primera de ellas es el transporte. ¿Por qué utilizo ahora como transporte un Blu-ray? ¿Qué alternativas tengo? Bueno, siempre está la alternativa de tener o conseguir o comprar un equipo que tenga la capacidad de leer, y además las otras partes del proceso que mencioné, la memoria y el reloj. Voy a hablar más de eso. Y DAC, ¿qué es lo que tenían todos los lectores antiguos de Compact Disc? Más o menos. Un lector tradicional tenía el láser, tenía el lector, y luego de eso, eso iba a una memoria, o una mini memoria, a una casi no memoria. Porque recuerden ustedes que los lectores de Compact Disc antiguos, si uno les daba, sobre todo los domésticos, si uno les daba un golpecito, inmediatamente saltaba el disco, o si el disco tenía algún detalle, algún defecto, ya no lo seguía reproduciendo, saltaba, o se producía un ruido, qué sé yo. Bueno, eso es porque la memoria que tenían era mínima, o si es que tenían realmente, el buffer de memoria. Entonces, los equipos antiguos traían el lector, traían ese, si acaso, buffer, y luego de eso, el reloj, y luego el DAC. Todo en un solo lector de Compact Disc. Una compactera, como le dicen en Argentina. Entonces, uno muy probablemente, si va muy atrás en el tiempo, tratando de, muy atrás en tecnología digital, son 15 años, son 15, 20 años. Si va muy atrás, se va a encontrar probablemente con un lector que sí sea capaz de leer, pero que va a tener muy poco desarrollados estas otras partes de la tecnología. Y además, obviamente, el láser, que es un lector, es una lámpara, finalmente, que tiene una vida media cotada, entonces ya va a tener un grado de deterioro, ya va a tener un debilitamiento, y ahí entra a jugar un sistema de compensación que tienen los lásers para la lectura, para seguir manteniéndose, y seguir manteniendo la lectura, pese al debilitamiento gradual con el tiempo. Entonces, no es, creo yo, una buena estrategia ir por un lector antiguo, un lector vintage. Distinto es el caso de los tornamesas, por ejemplo, o giradiscos, o platos, o como le digo. Entonces, creo yo que es mucho más conveniente hacerse de un transporte actualmente, un transporte dedicado, como los hay, muy caros, o a precios más o menos accesibles. Yo creo que el más accesible de todos nos deja de costar unos 400 dólares, o 400, 450, que es el Audiolab CDT6000, que es un muy buen transporte. Yo tengo un amigo que lo tiene y que está muy satisfecho con ese transporte, que es uno de los más exitosos, uno de los más promovidos en YouTube y en ferias. Y solamente es un transporte, tal como es este Blu-ray para los efectos para los que yo lo utilizo. O bien, comprar un Blu-ray y utilizarlo como transporte. Entonces, si uno lo utiliza como transporte exclusivamente, uno coloca aquí su compact disc y luego de eso sale la señal por acá. Esta es una salida digital coaxial. Aparte de eso, tiene la salida HDMI, obviamente, para la pantalla y para un televisor que tenga un DAC y decodifique también esa señal, porque puede una señal de audio por el HDMI. Pero va una señal de audio exclusiva por este coaxial que tiene salida PCM, que es la salida de mayor compatibilidad y que permite ser mucho más amigable con los DACs. Entonces, uno selecciona salida de audio PCM y esto ingresa a un DAC, un dispositivo que es un decodificador digital análogo, que ese es su único trabajo. Y el DAC va a permitir sacar finalmente la señal por cables analógicos, un cable estéreo, ¿sí? Y eso va a ingresar luego al amplificador. El hecho de utilizarlo como transporte, el hecho de utilizar un Blu-ray como transporte, tiene muchas ventajas per se, que ya son inevitables, que vienen con el hecho de que sea un Blu-ray. Ventajas sobre antiguas tecnologías de Compact Disc. ¿Por qué? Porque, primero que nada, tiene un lector dedicado al Compact Disc, porque el lector de Compact Disc y el lector de Blu-ray son dos lásers, son dos lectores distintos, de distinto color, como menciona la gente, porque tiene características distintas. Entonces, si esto lee Compact Disc, es porque tiene un lector dedicado al Compact Disc, punto uno. Entonces, tiene el lector específico para Compact Disc. De lo contrario, uno podría leer. Y luego de eso, todo lo que viene después, está preparado para Blu-ray también, ¿sí? Entonces, el buffer de memoria, el buffer de memoria se desarrolló primero con los Discman, con la tecnología de los Discman, que permitía que uno fuera a lo mejor caminando por la calle y el Discman se cayera y la música no dejara de sonar, ¿sí? Bueno, la idea no era andar golpeando tampoco el dispositivo, pero si eso pasaba, uno se maravillaba y decía, oh, la música se sigue escuchando. Lo mismo pasaba en el auto, en el carro, bueno, en el coche, ya saben. A lo mejor uno pasaba por un lomo de toro, les decimos en Chile, ¿sí? O se metía por un camino de piedras, iba saltando el vehículo y la música iba sonando perfectamente. ¿Por qué? Porque a partir de ahí se empezaron a desarrollar dispositivos con una memoria, con una memoria mucho más grande y mucho más eficiente que la que tenían los primeros reproductores de Compact Disc que saltaban de inmediato. Saltaban cuando el disco tenía una falla, saltaban cuando recibían un golpe. Entonces, esa memoria permite efectivamente una lectura más eficiente, permite reproducir discos que a lo mejor tengan algún grado de deterioro, alguna raya o algo así. Y sobre todo, lo que es más útil y que lo tienen normalmente los equipos de Compact Disc dedicados, caros en la actualidad, permite luego ingresar la información en el reloj, ¿sí? Que es la otra parte importante en estos dispositivos. Entonces, como los Blu-ray requieren trabajar con mucha información, esta información digital de la pantalla, tienen un buen buffer de memoria y tienen también buenos drivers de memoria, ¿sí? De hecho, Paul McGowan, este ingeniero que tiene DS Audio, me parece, ¿sí? Él explica que los drivers que ellos utilizan son drivers de Blu-ray, en los aparatos dedicados a Compact Disc que son muy caros por lo demás, ¿sí? Y lo dice abiertamente. Y, de hecho, él reconoce abiertamente que los Blu-rays son perfectamente eficientes en la lectura y en el transporte de la información del Compact Disc. Entonces, llega a la memoria donde se queda la información. Puede incluso, como les digo, leerse, tomarse el tiempo de leer una información que es de difícil lectura o volver a leer si hubo un salto y eso es almacenado, esa información es almacenada y luego pasa al reloj. El reloj es otra parte de esta cadena. Ojo, todo lo que estoy diciendo lo estoy diciendo como amante del jazz. ¿Entiendes así? ¿Qué quiere decir? Yo no soy ingeniero, ¿vale? Pero he leído bastante y así como ustedes están escuchando YouTube, yo también he escuchado bastante YouTube, sobre todo algunos canales que son para mí muy relevantes. Uno de ellos es el de Paul McGowan y otro es el de Steve Guttenberg, el audiophiliac, daily show. Entonces, esto entra al reloj, ¿sí? La información. Y el reloj lo que hace es ir ordenando la información de modo tal que se generen unos slides, por decir así, de información de sonido digital que realmente se correspondan con la frecuencia porque hay una frecuencia que sirve de modelo y con eso el reloj se organiza y permite que la información fluya ordenada como realmente estaba en el soporte, en el compact disc. Porque desórdenes en el flujo de la información no se notan a veces auditivamente, pero generan lo que se llama jitter, que es ese sonido electrónico, ese ruido electrónico, electronic noise, que interfieren con la correcta transmisión, el correcto transporte de la información digital del compact disc. Y más aún, el jitter llega a ser escuchable si es demasiado, pero aunque no sea escuchable, el jitter molesta, también se ha demostrado que el jitter cansa, hace que esta información digital sea más difícil de procesar para uno. Esta cosa de ceros y unos, estos cuantos de información, si encima vienen desordenados, se hacen más duro todavía para uno de procesar. Entonces, como los Blu-ray reciben todo este mar de información, o debiesen recibir todo este mar de información digital, de las imágenes, pantallas, y 4K, y todo lo que pueda existir, además del audio, tienen relojes que funcionan muy bien y tienen drivers para los relojes que funcionan muy bien. Por lo tanto, un Blu-ray tiene un lector específico, tiene una buena memoria y tiene un buen reloj, que es lo necesario que tiene que tener en un transporte. Más allá de eso, debo decir que a mí el sonido me gusta, pero el sonido depende en una enorme medida de todo el resto de la cadena partiendo por el DAC. O sea, si hay una diferencia específica en el sonido de un transporte en relación a otro, es muy poca. Hay quienes la encuentran, hay quienes consideran que existe. Hay defensores, bueno, Paul McGowan porque él vende transportes. Pero más allá de eso, hay quienes consideran que sí hay diferencias. Sí hay diferencias, son las menores proporcionalmente dentro de una cadena de sonido. Mucha más diferencia hace el DAC. Y sí que en DAC hay también variedades de precios. Yo utilizo un DAC de esta marca, como les digo, el Sheet, que es una marca norteamericana hecho ensamblado en Texas, que llegan a Chile sin aduana porque son aparatitos tan pequeños. El Modi que yo lo mostré que está por ahí atrás hay un Manny también ahí que es el préfono. El Modi es un pequeñito así que entra a Chile sin aduana y él es el que hace el trabajo posteriormente de recibir esa información bien leída, guardada y con un reloj adecuado y la transforma en señal analógica. Entonces, desde el punto de vista estrictamente tecnológico este dispositivo cumple todas las funciones que se requieren a la hora de utilizar un transporte y además me gusta como suena en general el sistema con esto me satisface plenamente, debo decirlo, ¿sí? Porque yo lo que busco en general acá, como esta sala suele exacerbar bastante los sonidos, yo busco un sonido lo más plano posible y la verdad es que el Sheet Modi 3 Plus con el chip AKM que ya no está saliendo cumple para mí esa función a cabalidad. ¿Qué desventajas tiene esto? A ver, una desventaja que tiene este dispositivo en particular es que suena como una matraca, suena mucho, sobre todo si uno es un audiófilo muy sensible a los sonidos de fondo esto genera un hum, ¿sí? Yo estoy acostumbrado, lo percibo algunos metros, a los metros en los que me coloco a escuchar música, sí, lo percibo cuando se acaba la música y cuando corto esto, ¿sí? Pero es menos que lo que genera un disco que tiene mucho sonido de superficie, ¿sí? Pero está, está, ¿sí? Hay un humming de parte del equipo, ¿sí? Y es un humming permanente porque da la impresión de que la memoria sigue funcionando, bueno, esa es una desventaja porque los lectores dedicados que son transportes solamente y que son audiófilos o que tienen una dedicación al audio son silenciosos, ¿sí? Esa sería una de las razones por las que lo cambiaría. La segunda razón por la que lo cambiaría eventualmente es que esto no tiene pantalla. Entonces, la pantalla puede ser útil efectivamente para ver en qué track va, en qué tema va, en qué pista va, para ver cuántos minutos lleva, para ver cuánto falta de la reproducción del disco, para hacer algún tipo de programación. Entonces, como no tiene pantalla, porque esto está pensado en estar conectado a una pantalla porque es un Blu-ray, ¿sí? Hay muchas personas que manejan el Blu-ray como transporte y lo tienen conectado a una pantalla pequeñita que les permite hacer esas operaciones si quieren o seleccionar una pista que aquí solamente se puede hacer con el control remoto avanzando, ¿sí? Avanzando hasta la pista 2, avanzando hasta la pista 3 y eso puede ser engorroso para alguien. La verdad es que como yo escucho mucho vinilo también y mis escuchas con estos dispositivos con soporte físico son escuchas dedicadas, yo me siento escuchar música. No necesito estar haciendo realmente eso, aparte que como yo escucho muchos vinilos, mi turnamesa no me entrega ni la información de en qué track voy, en qué pista voy, ni me entrega la información de cuántos minutos me quedan, ni me entrega la información de cuántos minutos lleva ese tema sonando, nada de eso y la verdad es que yo escucho música también ahí, por lo tanto no encuentro que me falte mucho. Lo de programar de repente para que se reproduzca un tema y otro no, no sé, bueno, todo aquello se puede hacer con playlists de streaming también, sí, y yo también tengo un aparatito que utilizo como streamer si quiero realmente tener esas ventajas, así que no son cosas que realmente yo eche mucho de menos, pero sé que de todas maneras son cosas a considerar, por ello eventualmente consideraría comprarme un transporte específico de audio, pero por lo pronto estoy muy feliz con este Blu-ray y la otra ventaja que tiene un Blu-ray es que igual se pueden ver películas. Bueno, y este es el único compact disc junto con el de Winter Marsalis que mostré en el Music Tag que me he comprado recientemente, fíjense, este de Ron Carter y Jim Hall y ya lo he escuchado y lo he disfrutado en mi Blu-ray y eso me hizo recordar también dos trabajos este que es Telark de Jim Hall que se llama Textures que es un noneto donde Jim Hall compone y hace arreglos era un gran gran guitarrista Jim Hall yo sé que he sido un poco majadero pero es que sé también que es un músico de músicos es un guitarrista de guitarristas no es un guitarrista que suene mucho no acaparó portadas como no sé bueno, guitarristas de rock como el recién desaparecido Jeff Beck o como Alan Halsworth no, él también es un guitarrista de guitarristas o como no sé Aldi Meola por decir alguien muy sonoro y mucho menos como Pat Metheny o John Scofield que son prácticamente los hijos de Jim Hall por eso y porque me gusta mucho soy un poco majadero que Jim Hall así que recomiendo este sello Telark también Textures este disco donde hay muchos buenos músicos está Ryan Keysor en trompeta está Joe Globano tocando saxo soprano exclusivamente está Claudio Roditi también desaparecido en Flügelhorn esto salió editado en Telark Telark Jazz que es un sello de música clásica y también de jazz que tiene un catálogo excelente en los fines de los 80 y comienzos de los 90 y que ha desaparecido un poco del planeta jazz por el hecho de no haber hecho muchas reediciones en vinilo en la actualidad de su amplio catálogo y hay personas el otro día veía un canal muy bueno por lo demás el canal es muy bueno digamos emergente de jazz en inglés donde el anfitrión decía que no conocía el sello Telark iba a comprar un vinilo que había salido hace poco pero el sello no lo conozco entonces uno dice hay una persona que se perdió una parte importante de la historia del jazz por el hecho de solo escuchar vinilos y por lo tanto no ha accedido no ha querido no ha buscado acceder a esa música que solo se grabó en una época en compact disc y como hay mucha música que solo se grabó en compact disc y a mí me gusta más la música que un formato en específico yo creo que seguiré escuchando esos discos en compact disc y por lo pronto voy a seguir escuchando jazz en un blu-ray nos vemos en un blu-ray